¿Qué más mi gente? Soy Ado Athene para Athene TV Y hoy le traemos un segmento que había dejado morir Pero ya se lo traigo de vuelta El conocido como Throwback Thursday Pero antes de eso, si no estás suscrito, por favor suscríbete Y si estás suscrito, dale a la campanita para que YouTube te informe cada vez que subo video Y nos puedes ir en redes sociales a alguien bajo Athene o Athene TV No siendo más, vamos a este par Es un Air Force Esta es una caja de reemplazo, una caja de viejas Nike bien buenas Esta es de un Legend Pero es un Custom, yo de Custom son muy poquitos Tenía uno y ahora tengo dos, se los muestro Kombuchi, ya se los muestro bien Bueno La historia de este par, vamos a ver que año es Este no tiene año Así que esta 2002 Este es del 2002 Este es un Air Force medio Este es blanco con la suela negra Voy a ponerlo para que lo vean bien Voy a ponerlo para que lo vean bien Este es de los modelos menos Jodiciados de los Air Force Esta el High, el Medio y el Bajito Que es el Clásico Este Para eso del 2001, 2002, 2003 Estaba muy de moda Los Customizados Con las cosas Gucci Leviton Burberry Fendi Todas esas marcas caras Entonces mucha gente cortaba los bolsos Y vendía pues Los pares Customizados Yo Como no me gustan mucho los customizados Pero estaba bien de moda Y se ven chéveres Obviamente ya están viejitos Se le ve Todo el desgaste Pero cuando estaban nuevos Estaban más chéveres Se los aseguro Los mandé a hacer Pero Los Customs En esa época Solamente La mano de oro Era como 300 dólares Sin el zapato Yo tenía ese zapato Y fui al Flea Market Donde pues Yo me cortaba el pelo Pues el pulguero Pues ya Es como un centro comercial Urbano Más de barrio Y Hay de todo Ropa Zapatos De cuanta cosa Ya había un tipo Que hacía los Customs Pero Cobra 60 dólares Dije una Aproveché Entonces Obviamente Uno ya después me di cuenta Que no era pues Cosido Ni Desarmaba el zapato Entonces por eso Hay cosas que son más caras Que otras La mano de obra Este Obviamente lo usé Y era chévere Pero No Era cosido O sea El tipo Ya lo vamos a usar Más cerca Para que vean El tipo Simplemente pegó La puntera La puntera Encima De la actual No la abrió Para coserle Por acá Simplemente Quitó el Swish Y ahí si cosió Pues como La tela Sobre el Swish Y lo volvió a pegar Entonces Es un trabajito Más bien Chambón Como decimos En Colombia Pero Está de moda Muy chévere Ahí es cuando Uno dice Recibe lo que paga Pero Quería compartirles Estos Ya que están otra vez De moda Que he visto gente Haciéndolos Y Están súper cool Pues así Súper chévere Entonces Ver que todo Lo viejo vuelve Las tenía desde el 2002 Hay mucho tiempo ya Ya Como ven La media suela Está un poquito Más Amarillita El cuero este Se está ya Craquelando Por algunos lados Que vi ahorita Pero bueno Vamos a ver si Les doy un par de pisadas En estos días Y montó fotos En el Instagram Mi gente Que opinan De este tipo De De costumizadas Sabiendo que no son Pues obviamente Auténticos De las marcas Pero son pues Como aprovechándose De las modas Y de las tendencias Sacan estos Customs En la calle Son muy urbanas Dejan a ver Que piensan Ya lo van a ver En pies Ya van a ver Tomas de cerca Viente muchas gracias Por su tiempo Hasta la próxima Ella me llama por la Trap Phone No deja huella No la llame Que ella llega Estaba con el flex Dando lidia Antes que existiera Social media Siempre fresh Predicando una biblia Always on the low way The diva Siempre fresh Con los jays Antes de la moda Hold up Más fly que yo No me jodas Eso no se puede Es un gangsta Solo en las redes You got meo No te desopere O fin Do it better Tengo más escuelas Que Harvard En las leyes Extradictables Sin los haters Mi gente Si se preguntan Por que están amarrados Distintos Así Lo amarraba yo En el principio De 2000 Y mucha gente Y este está El principio de 2000 Amarrado Actualizado Para que vean También Como cambian Las tendencias No deja huella No la llame Que ella llega Ella me llama Por a trap bone Nokia motorbola Erickson Ella me llama Por a trap bone No deja huella No la llame Que ella llega Never drop a call Cien por ciento puro You middle of the mall Estos palos duros En los días dora Ya llegó la hora Tengo fila Tengo fila Ellos hacen fila Grand Hill 96 Soy mi fila Tomando N.S.E. I'm a fashion killer People's champ King from the villa They can try Can't beat us Esos tipos raros Hago lo que quiero Eso está claro Interceptan la llamada Esos Yeezy tan raros Soy original Dando cara Big Papa Como Wallace Baby, baby Ella me llama Por a trap bone Nokia motorbola Erickson Ella me llama Por a trap bone No deja huella No la llame Que ella llega Ella me llama Por a trap bone Nokia motorbola Erickson Ella me llama Por a trap bone No deja huella No la llame Que ella llega ¡Gracias!